Pero, qué lamentable, la aviación dominicana, que en los últimos años estuvo muy estable y estuvo avanzando también en materia, el país estuvo avanzando en materia aeronáutica, como en el gobierno de Luis Abinader, las cosas están en retroceso, la guagua está en reverso. Bueno, este comentario quizás ni lo escuchen, porque son funcionarios intolerantes lo que hay en realidad, pero lo hacemos. La improvisación que se dio en la tarde de ayer en el AILA, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, no tiene madre. Las operaciones fueron cerradas vía un grupo de WhatsApp del Comité de Facilitación, grupo que no todo el mundo tiene que estar. Me imagino que no todas las compañías aéreas están. No con la formalidad para cerrar un aeropuerto que se acostumbra a través de un notan. Un notan es una información que sale y eso llega a cualquier parte del mundo cuando hay una eventualidad momentánea en un aeropuerto. Como por ejemplo, cuando se emite un notan, si en el aeropuerto de las Américas se acabó el combustible de avión, de Jet 1, el que sea. Entonces, si no va a estar combustible por varias horas, no sé qué tiempo se calcula, entonces emite un notan para que los aviones que requieran de ese tipo de combustible sepan que tiene que replantear su plan de vuelo para que no quede varado sin combustible porque en el aeropuerto no esté el combustible en ese momento. Y por eso se emite en el notan. Ayer se emitió un notan, pero lo enviaron a través de un WhatsApp y hubo personas que ni siquiera se enteraron. Ahora, venían aviones de varias partes del mundo, incluyendo de Europa, entiendo, según me informó la fuente. Entonces, cuando venían a la República Dominicana, hubo un dimidirete entre Aerodón que decía que el aeropuerto estaba cerrado y la torre de control que le informaba a una aeronave que venía de Panamá que sí estaba abierta. Hubo como una inseguridad entre decir el aeropuerto fue cerrado a las 5 y después que no, que era hasta las 6, después que le iban a extender hasta las 8. Y esto es característico de lo que está sucediendo en la aviación dominicana con gente sin conocimiento que están manejando el Instituto Dominicano de Aviación Civil, como es el caso del director del IDAT, el director general, el señor Román Ernesto Camaño Vélez y el señor Héctor Porchela. O sea, ambos no conocen lo que es el manejo de asuntos técnicos en la aviación dominicana. Pedro, pero esto pone en peligro a quien va en una aeronave que no sabe dónde va a aterrizar, a dónde va a llegar, cómo va a llegar. Usted sabe cuánto le cuesta a una línea aérea cuando no puede aterrizar en el destino programado sobre los 5 y 10 mil dólares. Entonces están jugando, Pedro, no sólo con la finanza de esa compañía, sino también con las personas que van a bordo de esa aeronave. A mí me gustó mucho, no sé si ustedes han podido leer la entrevista que dio el señor presidente al periódico El Día, que hay mucha información de eso. Y habla el presidente Luis Abinader de la institucionalidad, presidente. Pero usted habla de institucionalidad y usted mandó a cambiar la ley para que el señor de INAPA, creo que es. Sí, 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 en APA o en Indri, algo así. Winton, ese señor para mí políticamente se enterró. Políticamente ese señor no puede ganar ni una regiduría. Y es bueno que los jóvenes lo entiendan eso. Porque si él se prestó a cambiar ley para ser favorecido, entonces, ¿qué no hará en otra posición? Así es, así es. Venir con un discurso de institucionalidad como... No, el presidente está quemado en eso. Y no corrupción como vino este gobierno del cambio. Y hacer ese tipo de cosas es una rastrería. Dice mucho de un gobierno que quiere hacer las cosas bien, pero por el otro lado anda con muchas oscuridades. Aquí... Funcionarios en gran parte no le ayudan. Eso es lo que se dice. Y además... Sí, pero ahí no es cuestión de funcionarios. Hay cuestión de Luis Abinader. Claro, que nombró una persona, Marisela, que no cumplía los requisitos para ocupar un cargo y permitió que el presidente del Senado o de la Cámara de Diputados le pidiera a sus compañeros modificar la ley para que este funcionario pudiera ocupar esa posición. Y además, déjame aclararte, nada más no es este funcionario que él nombró en un puesto que le queda grande. Y hay más. Pedro siempre viene quejándose. Ah, sí, con el maderero. Y la Junta. Y eso es lo que uno sabe. Exactamente. Cuando viene a ver, hay más por ahí que uno no se ha detenido a investigar, pero no sé qué va a hacer Abinader a partir del lunes. No, no hay cambio, dijo Macarrulla, que eso en cualquier momento, como él debiera ser destituido también, no hay cambio. Entonces, el gobierno del cambio, Luis Abinader, se está convirtiendo en el gobierno del atraso para la República Dominicana. Y es lamentable. Ese era el cambio. Y aquí nadie me puede a mí acusar de que debo obedecer a intereses del PLD. Porque si hay un gobierno que yo no quisiera ver más nunca en la vida, es al PLD gobernando por los delincuentes que este partido estuvo defendiendo. Entonces, esto es lamentable. Y hay que decir, esto que sucedió ayer en las Américas, nunca sucedió en la gestión de Alejandro Herrera, ni en la gestión de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Mire, Pedro, las redes sociales, cada vez que publican algo, el pollo de cualquier artículo de primera necesidad que haya subido de precio, la gente se queja. Y dice, lo comentan así, en el gobierno del PLD, sí, está bien, se estaban robando todo el país, pero no había abuso con la comida, no había especulación. Es lamentable, Marisela. Y usted sabe que a la gente no le importa que se estén robando. Si tiene su comida garantizada, Pedro, y los combustibles que no estén tan caros, la gente no anda manifestándose. Y todavía no es nada, todavía no es nada. Señores, nunca el desorden que hubo ayer con la inseguridad en las operaciones aéreas se había dado en el país. Ahora, la gente de LIDAD, que yo sé que tiene un director mudo. Señores, ni nota de prensa aparece en LIDAD. Ni nota de prensa. El LIDAD está nulo. Mañana vamos a hablar de los aportes de esta gestión de LIDAD a la aviación dominicana. No se lo pierdan, si Dios lo permite. Entonces, otra de la situación que se dio en las Américas es lo siguiente. ¿Ustedes recuerdan todo lo que Marte Piantini se puso a hablar de JetBlue? Sí, claro, claro. Y acabó y ha dañado la imagen de esa compañía, independientemente de los fallos que ha tenido. O ayer, si con la tormenta que había, ellos querían exigiendo a JetBlue, los pasajeros. ¿Por qué? Porque ya Marte Piantini le hizo un daño. Eso no procedía por estar privando el populista. Y yo que tenía la esperanza en este gobierno, que Abinader iba a corregir los intuertos para a partir del 16 de agosto. Y viene este señor a decir que no hay cambio, no hay nada, que cualquier día se cambia. O ya veo que a Abinader lo que le interesa es que la aviación dominicana desaparezca. Como él viene del sector turístico y es el único sector que le importa. Este gobierno de Luis Abinader, eso es lo que le interesa y es muy lamentable. Pero el 2024, Luis Abinader viene por ahí. ¡Gracias!